y bueno cuando no se batea se hace difícil pero creo que defensivamente fue positivo el juego y y esperemos que podamos seguir jugando buena defensa sino esperemos que que Alberto esté mañana con nosotros y usarlo en el señor esto creo que esa es la pieza que quizá estábamos esperando desde un principio lo mismo que willy adames pero fueron dos dos jugadores que no contamos con ellos por x o y el motivo y bueno mañana esperar que esté aquí para que para que lo podamos utilizar en el suresto y anderson pueda volver a su posición habitual que es la segunda base bueno mañana diori va a estar en el line of como designado y bueno esperar que también pueda responder pero en cuanto a la tercera base ahora mismo creo que da will está haciendo un buen trabajo no bueno lo que decida el gerente y la directiva son 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 situaciones que solamente controlan ellos para mí para los jugadores en este momento es buscar la solución para ganar no pensamos en eso siempre lo he dicho desde el principio independientemente de lo que un fanático o alguien haga un comentario para mí es simplemente un comentario necio y enfocarnos en lo que no tenemos que enfocar que es hacer los ajustes creo que hoy hubieron cosas positivas que es una mejor defensa y obviamente esperar el batazo oportuno y esperar que que el momento vaya hacia hacia el lado nuestro no me hubiese gustado que llegara en un mejor momento en mi trabajo actual que es aquí con el lice y creo que mi enfoque ahora mismo es este obviamente mi trabajo del año completo saque el y llegar a las grandes ligas siempre se es algo positivo y algo que es un sueño no pero pero ahora mismo estoy enfocado más en el lice y en que los muchachos se salgan de este de este mal momento creo que el lice y un equipo de tradición un equipo que está que es campeón que quiere repetir campeonato y y bueno ahora mismo como te digo no es enfocarme en los resultados del equipo gracias gracias